¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? De sábanas de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? De sábanas de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y pelar tus sueños de ese sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado De tu corazón Y como quisiera Tenerte entre mis brazos Para decirte Para decirte Lo mucho que te amo Y que yo Y que yo Y que yo por siempre seré Tu eterno enamorado Y siempre estaré allí A cada día A tu lado, chiquita Hasta el final De nuestros caminos Y dice Quien toque tu piel Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado De tu corazón